Amigos, y estamos en una nueva transmisión aquí en el décimo campeonato del mundo sub-23 y realmente estamos siguiendo a la selección mexicana. En este momento se están presentando las delegaciones de Cuba y México. Por parte de México reconocemos ahí a este representante de Texcoco, Kevin, que también salió muy bien rankeado en los juegos individuales que se hicieron para generarle esta selección mexicana que se encuentra en España. Y obviamente también se encuentran en la cancha del ayuntamiento de Vallelado. Así que bueno, están haciendo la presentación oficial. Esperamos que le vaya muy bien a México. Sabemos que Cuba es una excelente representante de la pelota vasca. No olvidemos que por ahí tenemos alguno de los innombrables grandes jugadores, Gualtari. Así que recordemos que algún tiempo estuvo dando algunas clínicas aquí en México, vino, si más no recuerdo, a la cancha que se encuentra en Chimalhuacán. Así que ya va a comenzar este partido. Calentando un poquito. Bueno, ya han calentado los jugadores. Así que solamente verificando, checando la pelota, haciendo los últimos contactos. Y bueno, ya va a comenzar este emocionante partido. Realmente es lo que estábamos buscando para nosotros la categoría reina del frontón, la pelota vasca. Hemos estado viendo algunos otros juegos de paleta corta. Hemos estado viendo algunos otros juegos de sexta punta. Vimos también ya el partido de Fernando Medina Momo en la categoría individual. Así que esperamos que le vaya muy bien a México. ¡Vamos México! ¡Buen saque por parte del mexicano! Recibiendo indicaciones por parte del árbitro. Deteniendo un poquito la jugada. Así que... ¡Partido! ¡Vamos! ¡Juego señores! Que la caza pierde. Se mueve un poquito la pelota. Vemos que todos, algunos de los jugadores en los primeros tantos han tenido este problema. Realmente la cancha la vemos bastante bien. Salvo que hay que tener un poquito... Ha estado un poquito resbalosa en la parte frontal. Así que... Muy buen saque por parte de México. 2 a 0. Calentando los jugadores. Todavía un poco... Este... Fríos. Saque nuevamente por parte de... El seleccionado mexicano. Pelota que se mueve un poquito... En la pared lateral. Y vemos ahí que... El cubano tuvo un poquito de complicaciones. Compartiendo la pelota para calentar. Se ven bastante, bastante tranquilos. Los cuatro jugadores tienen bastante experiencia. En el caso de Kevin ha jugado casi en todas las canchas de México. Ha jugado con jugadores de ya de primera fuerza, de primer nivel. Así que... Ha jugado con... Os lo hemos visto jugar contra... Este... Contra Stitch. Hemos visto jugar contra el Güero de Seú. Ganándoles en algunos partidos. Así que... Ha jugado con todas las parejas. Con Tostado, con Krilling. Con el Tigre. Así que... Vienen muy bien preparados. Vienen muy bien fogueados estos jugadores mexicanos. Y bueno, el primer tanto por parte de Cuba. Esperamos... Antes que todo... Ven un muy buen partido de Fronton. Vemos al entrenador mexicano. Aquí en la... En nuestro costado lateral derecho. Se acaba de quitar. Los cubanos tienen una forma... Este... De restar la pelota muy bonita de machete. Así que es una de sus fortalezas. Este golpeo. Muy bien restando la pelota. Mexicano. Llegando muy bien por la parte de atrás. Kevin. Kevin tiene una gran fortaleza en su mano derecha. Eleva muy bien la pelota. Es un... Zaguero natural. Su fortaleza se encuentra... En el golpeo. Tiene mucho aguante. Y también mucha condición física. Vimos la... La pelota que... Trataba de generar el cubano. E iba a restar este... De... De... De golpe de machete. Lo tienen bastante entrenado. Así que... Vemos aquí al... Ex campeón del mundo también dando indicaciones. A sus discípulos. Al parecer dice que les... Que... Envíen la pelota hacia la parte superior. Saque por parte del mexicano. Saque a la izquierda. Pegadito. Vamos. Kevin haz lo tuyo. Sube la pelota. Buen regreso por parte de Kevin. Pelota baja. Muy buena pelota por parte del mexicano. Haciendo gala de la técnica. Vimos como... Este... Cuchareó su... La parte de su palma. Así se le llama a veces en México. Cucharear. Y genera... Una tabla que deja parados a los cubanos. En este primer set vamos 5 a 1. Saque por parte del mexicano. Saque en la parte superior del frontis. Pelota que nuevamente se le complica al cubano. Eso nos favorece. Y bueno... Nos pone bastante alegres. Ya que queremos que México gane. Vemos un primer set tranquilo. Vemos un... Un set donde los jugadores no se han acelerado. Han mantenido todos la calma. Nuevamente saque. Se jala un poco hacia la parte derecha. Lo vimos ahí. Kevin subiendo la pelota. Enviándole a la parte de atrás. Entre el 6 y el 5. Y otra vez el zaguero cubano. No puede regresar la pelota. Eso nos conviene 7 a 1. Así que... Esto también... Lo bonito de estos juegos o de estos partidos de fronton de pelota vasca. Es que en cualquier momento puede cambiar el viento. A cualquiera de las selecciones. Buen saque superior. Restando muy buena su tamaño. Una pelota que nuevamente se complica para el jugador cubano. Está teniendo algún... Está teniendo un poquito de problemas con su mano izquierda. Vemos que no ha podido contrarrestar esas... Pelotas veloces a media altura. Le hacen bastante daño. 8 a 1 el marcador. Saque. Buen saque elevado. Tratando de contrarrestar el delantero. Y el partido se pone 9 a 1. Un tanto para el primer set. Así que vamos México. Será un saque de... Para determinar el ganador del primer set. México presentándose. México dando la cara en este mundial. Ya que vimos también que Fernando Medina Momo en el juego anterior logró ganar. Contra Bolivia. Dando algunas indicaciones. El árbitro. Ok. Creo que lo que les comenta es que cada que haya un tanto y terminen. Los 4 jugadores deben este... Deben compartir la pelota. O deben este... Calentar las manos. Así que... Tanto para set. Bien. Un saque que logra pasar. Ahí con algunos problemas el delantero mexicano. Kevin subiendo la pelota de mano izquierda. Muy buena pelota. Vemos hasta donde llega. Hasta el 7. Dejándola pasar la pelota el delantero mexicano. Kevin nuevamente subiendo la pelota. Y la pelota se gala hacia la parte trasera. Muy bonito. Qué bonita pelota. Nuevamente el delantero mexicano. Haciendo gala de esa técnica con su mano derecha. Metiéndole una tabla. Raza. Que se jala mucho hacia la parte derecha. Y ha terminado el primer set. Así que felicidades para México. Felicidades para México. Que se llama el primer set. Esperemos que se lleven el partido solamente en dos sets. Y no tengan que hacer el recurso del tercero. Así que. Bueno pues mientras. Está pasando este pequeño descansito. Que hay en este. En este pequeño descanso. Ok. Les queríamos comentar. Que pueden hacer todos y cada uno de sus comentarios. Directamente. En el video. En estos. En estas transmisiones. En vivo. Así que. Ya saben que ustedes pueden hacerlo. Nos gusta mucho leer sus comentarios. Y nos gusta mucho su participación. Así que. Lo que queremos. Es que. La esta. Categoría del fronton. Pues buena. Crezca bastante. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Vamos. México. Y este comentario. Saldrá en la parte central. En transparencia. En nuestra transmisión. Ahí ya lo tenemos. Vamos. México. Así que ustedes también lo pueden hacer. Sus comentarios. Por favor. Los esperamos con mucho gusto. Y bueno. Como hay un. Como queremos comentar también. El fronton. No solamente es. No solamente es condición física. Disciplina. Sino también es un. Es un juego. De mucha estrategia. Y de mucha inteligencia. Ya sea espacial. Y ya sea. Inteligencia emocional. Ya que muchas veces. El estado de ánimo. También se comparte. Dentro de la cancha. Me gusta repetirlo mucho. Porque es muy importante. La condición. Mental. Cuando se está jugando. Hay que estar muy concentrado. Hay que estar. Muy motivado. Y sobre todo. En este tipo de. Juegos. Que son de campeonato. Del mundo. Pues. Engloban. Mucha. Este. Engloban. Mucha tranquilidad. Por parte de cada uno. De los jugadores. Así que va a comenzar. Este segundo set. Los jugadores. Se encuentran. Calentando. Las manos. Para evitar. Cualquier. Para evitar. Cualquier. Este. Lesión. Se alcanza a mover. Un poquito. La pelota. Vemos que todos los jugadores. Han tenido ese pequeño problema. A la hora de sacar. Estos son los primeros saques. Regresando muy bien. Por parte del jugador cubano. Kevin elevando la pelota. Enviando. Al trasero. Casi. Hacia el nueve. O al número nueve. Nuevamente. Kevin. Haciendo gala ahí. De su. Fuerza. Y de la colocación. Que tiene. Hemos visto. Algunos. De los videos. De Kevin. Este. Como mueve la pelota. Bastante. Tiene mucha elevación. Tiene mucha potencia. Y sobre todo. Esa potencia. Se genera. Al momento. De hacer. El movimiento. Con sus piernas. Por supuesto. Con sus piernas. Con su tronco. Y con la cintura. Pero. Es algo que. Lo define mucho. Es decir. Algo que lo define. Como. Un. Zaguero. Natural. Vemos. Que no se le complica. Obviamente. Tiene la. Técnica. Depurada. Ya. Con tanta experiencia. Que tiene. Son jóvenes. Pero tienen ya mucha experiencia. Buen cambio. Hacia la parte derecha. Vemos como. Baja la. Baja la pelota. Como la golpea. Por debajo de la cintura. El jugador. Mexicano. Así que el partido. Se pone. México. Dos. Cuba cero. Técnica. 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 Así que México se encuentra 3 a 0. Regreso bueno de izquierda y esa pelota al parecer lo marca como fuera, lo marca como fuera el juez que se encuentra en la parte frontal de la cancha. Buen regreso por parte de Cuba. Así que México se pone 4 a 0. Les ha costado mucho a los cubanos poderse adaptar a la cancha. Los vemos bien, los vemos tranquilos, pero los vemos... Vemos que no pueden contrarrestar esas pelotas a media altura. Buen regreso por parte del cubano, restando muy bien. Una tabla hacia la derecha y lamentablemente no puede hacer contacto con ella y regresar la pelota al frontis. Así que México se pone 5 a 0 en este primer juego de parejas en el Mundial Sub-23. Saque por parte de México. Buen saque, pegado hacia la parte lateral. 6 a 0 se ponen. Así que... Estamos viendo ya una selección mexicana mucho más tranquila. Vemos a Kevin caminando hacia la parte trasera. Muy sereno. Vemos que la balanza se inclina hacia la selección mexicana. Que eso es muy bueno. Vamos, México. Los saques le han hecho bastante daño a Cuba. Muy buenos ejecutados por parte delantero mexicano. Regresando bien la pelota. Ahí adelantándose un poquito. Edwin Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edwin? ¿Y Abra? Abra, ¿qué? Perdón, Edwin. Vemos aquí tu comentario. Así que... Ah, Abraham Moctezuma. Fíjate que Edwin, Abraham Moctezuma, al parecer, según recordamos, según la organización de los clasificatorios, si más no recuerdo, Abraham fue como... no es titular, sino más bien es auxiliar. Entonces, obviamente fue, pero no quedó como titular. Vamos a ver si... si hace su aparición en alguno de los juegos. Ya que si más bien no recuerdo, el clasificatorio quedó Fernando Medina Momo como primer seleccionado, como líder del clasificatorio individual. Después quedó Israel. En el tercero, me parece, quedó Kevin. Y por ahí, cuarto o quinto, queda este Abraham Moctezuma. El niño Abraham, que es, por supuesto, uno de los mejores representantes en México de la pelota de lona, con muchas grandes cualidades. Muy rápido. Ha generado muy buena técnica de izquierda. Me gusta mucho cómo juega a mí, en lo particular, el niño Abraham. Tiene una gran zurda. Tiene una gran chueca. La ha mejorado en muy poco tiempo. Y sobre todo, lo importante de él es que es muy, pero muy joven. Y ya tiene grandes cualidades. De hecho, él ya es en México. Ya es, este... Podríamos denominar nivel profesional o primera fuerza, como se clasifica el frontón en México. Tenemos tercera fuerza, lo que son las ranitas. Tenemos lo que es segunda fuerza. La segunda fuerza a veces se subdivide en segunda fuerza alta o segunda fuerza media. Y obviamente ya tenemos lo que es la primera fuerza, que son ya los jugadores élite. Y obviamente Abraham, con su corta de edad, es ya un jugador de élite. Lo hemos visto jugar con el Stitch, lo hemos visto jugar con el Camello y con todos estos jugadores en México que son, ya podríamos denominar, profesionales. Así que México se pone 7 a 3 en este encuentro contra Cuba. Vemos sorprendiendo a Kevin ahí. Eso nos habla de que, pues, ya se tiene bastante confianza. No se encuentra preocupado, sino más bien disfrutando. Y eso es lo que deben hacer ahorita la selección. Generar experiencia para los siguientes juegos o enfrentamientos. Buen saque por parte del delantero mexicano. Bueno, no puede regresar esa pelota a Frontis, el zaguero cubano. Así que esto se pone 8 a 3. Serán seguramente dos tantos solamente de este... dos tantos fáciles por parte de la selección mexicana. Así que bueno, este es uno de los juegos donde se deben asentar la presión y se debe asentar el jugador en estas canchas de España. Saque alto, que creo que es lo que les estaba pidiendo su entrenador. Buena elevación y lamentablemente pega en la chapa superior esta pelota. Así que vamos a ver... Esta es la segunda vez que vamos a ver sacar al jugador cubano. Vamos a ver si imprime mucha velocidad y vamos a ver cuál es la forma o el saque que realiza. No imprime tanta velocidad, mucho más tranquilo. Pelota con efecto. Una pelota que no es... Fíjense que es este... No lo vimos... No lo vimos mucho generar mucha potencia en piernas, pero vimos que generó efecto hacia la parte izquierda. Así que... Esa pelota se queda... Kevin se queda esperándola. Ahora sí, ya... Una pelota mucho más elevada. En sotamano por parte del cubano. Nuevamente... El cubano. Kevin metiendo esa pelota de izquierda. Buena. Y tratando de hacer una dejado. Tratando de quitarle la velocidad de esa pelota. Así que lamentablemente la pelota pega en la parte de la chapa amarilla. Y este será ya tanto para... Así que los mexicanos muy seguramente se llevarán este partido en dos sets. Enviándole todas las vibras a la selección mexicana a los jugadores. Que tuvieron una gran problemática en México para llegar. Y obviamente ahora con este último comunicado que dio la CONADE en México. Donde no se reconoce a ninguna de las asociaciones que estaban llevando a los jugadores. Esto ya es un problema que se tiene ya de muchos, muchos, muchos años. Estas dos asociaciones que se pelean el liderazgo por el manejo de la pelota vasca en México. Así que bueno, lo importante fue que se permitió que los jugadores mexicanos y los representantes mexicanos jugaran en España. Así que veremos qué es lo que pasa cuando regresen los seleccionados. Y sobre todo cuando se ponen a sentar en la mesa estas asociaciones y la CONADE. Así que mientras tanto, pues un gran apoyo a la selección mexicana. Que es lo importante para el crecimiento de este deporte. Pelota que no llega a destino. No llega al frontis. Así que esto se pone 7 a 9. Compartiendo la pelota, calentando la mano. En este último saque si vemos ya un poquito de mucho más potencia al cubano. Mientras se restablece la parte de los puntos, lo vemos mucho más platicando con su compañero. Vamos a ver el tipo de saque. Agarrando un poquito más de impulso. Se mueve un poco la pelota. El talentero mexicano, muy atento. Regresando la pelota. Y este partido, señoras y señores, se ha acabado. Muchas gracias por ver la transmisión. Felicidades a los representantes mexicanos que se llevan este partido entre México versus Cuba. Así que, bueno, esperamos que les estén gustando nuestras transmisiones.